¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien y esta ocasión nos encontramos en Chiang Mai. Estamos en un hotel que creo que este hotel más que ser hotel es como un hostel, algo así por el estilo y fue una historia un poco graciosa al llegar porque llegamos por ahí de las 10, 10 y media no nos habíamos fijado que teníamos que avisar a la hora que íbamos a llegar que si llegábamos creo que tarde o más bien avisar con anticipación la hora de nuestra llegada y cuando nosotros llegamos no había absolutamente nadie, ni siquiera los que se hospedaban porque eran como 5 personas que se estaban hospedando pero yo creo que estaban en la calle conociendo, fue un show porque marcamos, la chava no nos entendía, no habla nada inglés, después otro chavo se comunicó con nosotros, nos dio la clave para poder entrar al hotel porque es con numerito, él nos dio la clave, nos dio también la clave donde estaban guardadas las llaves para nosotros poder entrar en la habitación y después de un rato pudimos entrar, hoy en la mañana fue otro show porque hicimos dos reservaciones sin querer, nos equivocamos en la primera y fue todo un show para darnos entender con la chava y bueno al final los cuartos están bastante agradables, el lugar creo está agradable, estamos en una zona también bastante bonita, en una zona donde nos dijeron el día de ayer que es una zona o una avenida muy transitada, hay varias cosas aquí, eso es bueno porque vamos a tener como escoger, como poder comprar de absolutamente todo para gastar menos dinero en cuestión de comida, todo lo que se necesite o si queremos ir a cenar, pues aquí lo tenemos todo y eso es algo súper importante. ¡Suscríbete! Tenemos un largo recorrido, son la una de la tarde y nos espera una larga caminada, la ruta del día de hoy es encontrar varios templos, pasar gran parte del día afuera para al final pues terminar yo creo visitando el templo o el templo no más, el mercado de noche. Entramos una ruta que nos marca alrededor de como unos cinco templos creo yo, ¿no? No tomamos ningún tour, simplemente buscamos en Google templos y es lo que vamos a hacer, caminar y seguir la ruta que nos encontramos en Google, miren aquí tienen para que te cambies tus zapatitos al entrar al baño, tienes que cambiar tus zapatos, dejas tus zapatitos normal, ahí están los de hilo, te dejan estas chanclitas para que hagas tu cambio de zapatos y entres sin, sin los tuyos. ¡Suscríbete! 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 Y ese templo que no recuerdo el nombre creo que hasta ahorita de los tres que hemos visitado es el que más me ha agradado, no sé tú qué opines. Sí, es el más lindo, además como que era un santuario con muchos templos porque todos tenían nombres diferentes. Sí, 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 eran como que tres en uno por ahí. Ahorita vamos a ir a comer y seguiremos en búsqueda del templo, creo que nada más nos falta uno de la ruta que estamos buscando y después nos iremos al mercado nocturno aquí en Chiang Mai. Y ha llegado la hora de nuestra sección de probar comida de aquí. Escogí una que según trae Chile dije, porque así era el nombre, así era el nombre. Veamos si realmente está enchiloso. Encontramos este lugar que está económico a lo que veníamos comiendo porque los lugares creo en donde comíamos la comida está un poco más costosa a lo que aquí está porque para empezar la cerveza en los otros lugares costaba la grande como 150 y aquí cuesta 80. Entonces ya es una diferencia. Y en cuestión de la comida también los platillos que creo que cuestan como 60 pesos, bueno 60 va. 80 o 70 el que yo pedí. Y antes nos salían como 120, 150, entonces sí hay una diferencia. Pues no sé, igual que en la foto. Se ve bueno. Veamos a qué sabe. Sí, en verdad está picoso. El de Chile no tiene nada. Está bueno, siento que los sabores a veces están muy fuertes. Ay, si no me daba cuenta nos volvió a llover y así vamos a buscar el templo. A ver si se calma ahorita la lluvia. No, 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 no Gracias.